Los años siguen pasando y no he podido olvidar Las cosas malas que yo hice junto con Pablo Escobar Vi a la cárcel muchos años y me pude imaginar Cabe amigos y enemigos y algo me podía pasar Medellín fue mi refugio y nunca lo voy a olvidar A los 17 años ahí me enseñé yo a matar Yo mismo odio lo que hice por órdenes de Escobar Y así comienza mi historia que no quiero recordar Después de 23 años he dejado ese penal Muy arrepentido salgo de todo lo que hice mal Hoy camino por las calles y me quiero integrar A la sociedad Colombia y me pueden perdonar Mi vida traigo prestada y me la pueden quitar Acabo soy hombre muerto y un día me puede tocar Si Cristo perdona a Judas pues en Cristo he de rezar Y Colombia quede libre de los que no se hacen mal Y esta es la fuerza Pero de Tijuana ya Hay tiempos para arrepentirse y también para cambiar 100% arrepentido a Dios digo mi verdad El Popeye ha dado el nombre de Don Luis Carlos Galán Y su muerte hasta la fecha no se ha podido aclarar Opeye a que el sicario lo enterré en aquel penal Y un Jairo nació de nuevo y nos cuenta su veredad De lo que pasó en Colombia, Medellín y Bogotá El secuestro de Pastrana igual fue su veredad Ahora que de aquí en la cárcel empezando a platicar O la juventud Colombia no vayan a delinquir Los consejos que yo he dado los pueden aprovechar Pues Colombia ya ha cambiado sin sicarios pa' matar Mi vida traigo prestada y me la voy a jugar Al fin la tengo perdida y no me importa arriesgar Medellín no tiene sangre y no se vaya a derramar Porque aquí vive el gran hombre jefe de Pablo Escobar Gracias por ver el video